El vicefiscal general de la Nación explicó las razones que llevaron a la Fiscalía de Luis Camilo Osorio a absolver al general del Río, pero también dijo que la entidad no fue la única que procedió de esa manera. Arnulfo Méndez. María Cristina, el vicefiscal reveló que los procuradores Jaime Bernal Cuellar y Edgardo Maya también absolvieron disciplinariamente al hoy detenido general. El vicefiscal general de la Nación, Guillermo Mendoza Diago, reveló que la Procuraduría, órgano que esta semana le pidió a la Corte Suprema dejar sin efecto la preclusión de la investigación penal en contra del general Rito Alejo del Río, había absuelto al mismo general en dos oportunidades. Fue absuelto por el procurador Jaime Bernal Cuellar, fue absuelto por el procurador Edgardo Maya Villazón, ¿no? Absuelto no, se le archivó el disciplinario. Al responder a los cuestionamientos que hay contra la Fiscalía por la libertad del general Rito Alejo del Río en 2003, el vicefiscal dijo que no entiende la crítica cuando otro organismo de control hizo lo mismo. Que nadie se fije en que el general Rito fue absuelto disciplinariamente cuando la exigencia para condenar disciplinariamente es menor que la penal. Dijo que durante 2003 la Fiscalía hizo las mismas valoraciones que la Procuraduría para archivar el proceso contra el oficial. Donde se descarta el testimonio de Osvaldo Giraldo Yepes porque se considera que esa persona no estaba ahí, se probó que no estaba ahí en la brigada cuando dice que presenció unos hechos. Sumado a las denuncias sobre el asesinato de testigos en contra del militar, el vicefiscal señaló que entre 1998 y 2001 la Unidad de Derechos Humanos tampoco logró que otras personas declararan. Porque la gente no declaraba, la gente estaba amedrentada. Por eso el nuevo proceso contra el general Rito Alejo del Río se basa en declaraciones que a la Fiscalía entregaron los paramilitares Albatore Mancuso, HH y cuatro desmovilizados de bloque Elmer Cárdenas en Justicia y Paz.